¿Porque esa iguana es amarilla y no verde como las hay en la naturaleza? Pues todo es gracias a la crianza selectiva. A partir de una iguana como esta, podemos obtener ejemplares como estos dos. Como este otro. Algunos que son más costosos, como la iguana Thanos. Son la misma especie, iguana iguana, pero con la crianza se han logrado obtener estas coloraciones.